Faltan tan solo 17 minutos para que sean las 9 de la noche en directo con ustedes desde la plaza de la Catedral, Onda Cádiz, Radio y Televisión. Y hemos invitado y amablemente accedido a hablar unos minutos con él, con el presidente de Eléctrica de Cádiz, que es por otra parte patrocinador de estas retransmisiones, José Vlad Fernández. José Vlad, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido y gracias por atender la invitación que le hemos hecho. Nada, vosotros. Muchísimas gracias. Yo creo que siempre estoy dispuesto a aquello que se me pida. Por cierto, patrocinador de una retransmisión que, como ocurre cada año, José Vlad, siguen decenas de miles de personas, no solamente en Cádiz y el entorno de Cádiz, sino en el resto del mundo. Hombre, nosotros nos congratulamos de ello, porque por lo menos el esfuerzo que se puede hacer para que todos los habitantes y toda nuestra gente de la provincia y muy lejos de aquí nos vean, creo que es un esfuerzo que se hace y es de agradecer también. Por supuesto que sí. El ámbito cofrade, José Vlad, estamos, digo estamos porque tú también eres cofrade. También soy cofrade, efectivamente. Durante mucho tiempo también perteneciste a la Junta de Gobierno de la Hermandad de Piedad. Y digo, el ámbito cofrade estamos de enhorabuena, porque despertar un jueves santo y encontrarnos con esa magnífica noticia que anunciabais en el día de ayer de recuperar los talleres Velasco para hacer una exposición permanente del patrimonio tan fantástico que atesora las hermandades de Cádiz. Yo creo que con eso, un jueves santo y en plena Semana Santa, ese, como decía el presidente del Consejo ayer, unos reyes magos por anticipado. Pues creo que sí, porque la verdad que el esfuerzo que hemos hecho, en este caso, la corporación, primero por recuperar lo que era nuestro, ¿no? No olvidemos que nos hemos llevado prácticamente casi 15 años de pleitos. Dice que tenga pleitos y con los ganes, ¿no? Decía el gitano, ¿no? Pero es curioso cómo, después de 15 años, inclusive cuando la sentencia del Tribunal Supremo nos ha llegado, ya el titular de talleres Velasco había fallecido. Es decir, que nos hemos encontrado donde tuvimos que, no solamente que despojar de aquel depósito tan, yo diría, tan falto de todo y ponerlo en valor, pues ha sido terrible. Sobre todo porque ese depósito, pues yo siempre decía que había dentro una bomba, ¿no? Había una serie de coches que estaban confiscados, en este caso, por los juzgados o bien por la hacienda, pero con gasolina dentro de los depósitos. Por eso estaba en los bajos de ese edificio del Baluarte de Santa Elena, donde realmente, pues, ha habido que hacer, yo diría, lo indecible para que los juzgados, los tribunales pudieran, de alguna forma, sacar aquellos coches que estaban allí. Había barcas también, había un montón de enseres que estaban confiscados por la aduana o bien por la Guardia Civil o bien, en este caso, por la propia juzgada, donde ha habido que sacarlo, tenerlo que poner en subasta pública y despojarlo de allí. Creo que ha sido un esfuerzo enorme y ya, por fin, pues, como quien dice, hace unos meses, lo hemos limpiado, lo hemos vaciado y ahora, pues, teníamos ya la nave vacía para que se hiciera uso de ello para algo importante para Cádiz, ¿no? Y creo que la decisión que en estos momentos le hemos dado al Consejo de César, ¿no?, pues, que ha sido una decisión muy acertada y creo que ellos lo han cogido con mucho gusto. Yo ayer comentaba que había dos puntos a destacar. Uno, que es la conservación del patrimonio, donde el Ayuntamiento siempre ha estado muy presente, lleva mucho tiempo, pues, intentando y arreglando, ¿no?, pues, la Iglesia de la Palma, la Capilla de Servitas. Nos estamos dando cuenta de que, efectivamente, el patrimonio religioso es el patrimonio más importante material casi que tiene la ciudad, que al final no es el patrimonio de los cofrades o religiosos, sino es el patrimonio propio de la ciudad. Los cofrades también se están dando cuenta en estos días de lluvia. Estamos viendo, don José Blas, que no se producen salidas procesionales cuando hay posibilidades de lluvia por conservar el patrimonio, es lo que dicen todos. Y había esas declaraciones del presidente ayer del Consejo de Hermandades y Cofradías que decía que no solamente se alegraba de tener un sitio donde guardar y exponer, sino también de conservar ese patrimonio. Pues sí, pues nosotros la oferta que le hemos hecho al presidente del Consejo de César, ¿no?, es una oferta, yo creo, que no solamente conlleva el que allí pueda haber una exposición permanente, que es muy importante, por supuesto, sobre todo en el sitio que está ubicado, ¿no? Pensar que en el centro de Cádiz, en las cuestas de las Calesas, una vez que podamos eliminar ese aparcamiento que está en superficie, que iría, como es lógico, al aparcamiento que vamos a hacer nuevo en la Plaza de Sevilla, pues aquella zona que es una zona prácticamente infantil, para juego, y al fondo, pues permanecer un patrimonio de las cofradías para visitarlo todos los días, que haga falta. Incluso yo creo que con un viaje permanente hasta el mismo patrimonio, ¿no? Hacíamos números el otro día con el presidente del Consejo de César, y curiosamente en los Vox, que tiene una especie como de bóveda del siglo XVIII y XVII, no olvidemos que ese Evaluarte era donde el mar llegaba hasta él, eran las murallas de Cádiz, ¿no? Entonces allí caben prácticamente 24 pasos, que pueden estar guardados también ahí, y en exposición permanente, y yo creo que alternarlo con quien tenga o no tenga así donde guardarlo, ¿no? Pero creo que puede ser una exposición, como hay otras muchas ciudades, donde se vea ese patrimonio tan importante que tenemos, y que no solamente sea en Semana Santa, sino que a lo largo del año que venga la gente a visitar Cádiz, pues será un sitio más de visitar. Y yo creo que el sitio es idóneo, muy cerca de aparcamiento, muy cerca del centro neurálgico de la ciudad, muy cerca de todo lo que es el entorno del casco histórico, y eso nos hará ver que los jaditanos tenemos algo que exponer a gente de fuera. Y esto lo hemos visto en el equipo de gobierno en muchas ciudades, ¿no? O sea, no ha sido solamente aquí en Cádiz, hemos visto que en otras ciudades de España, pues existe, incluso en peores condiciones, una exposición permanente de todo lo que es el arte que tienen las cofradías. Un arte que tenemos nosotros de mucho valor, que hay que cuidar, hay que de alguna forma custodiar, y sobre todo tenemos que tenerlo presente para que la gente lo vea permanentemente. Yo cuando he visto en otras ciudades, que he ido a lo mejor en verano o en una fecha que no es Semana Santa, pues curiosamente he visto ese patrimonio, no hace mucho tiempo vi uno de Cartagena, donde era algo para mí curioso y inhóspito, ¿por qué? Porque ver un patrimonio en un sitio determinado, a un momento indeterminado, dice uno, ¿y esto existe aquí en Cartagena? Pues sí, existe una preciosidad de pasos, están todos perfectamente llevados unos al lado de otros, con música sacra, e incluso con maniquís con penitentes puestos de cada uno de sus cofradías. O sea, era una preciosidad en el lugar que se encontraban. Y dice uno, ¿y esto de Cartagena? ¿Por qué no podemos traerlo, no? Pues creo que con acierto se ha ofrecido algo donde los cofraderos necesitaban, ¿no? Y creo que es un sitio maravilloso y, como decía antes Guillermo, ese ha sido, como decía el presidente del Consejo, un regalo de Reyes en esta fecha. Y yo creo que todavía los cofraderos no somos conscientes, aparte del dinero, no solamente exponer si el dinero que se van a ahorrar las propias cofradías por el hecho de tener los pasos allí expuestos. Y además, cuidados, ¿no? Verdaderas joyas que tenemos que están en cualquier local, en cualquier sitio, mal cuidados y mal, y que no se ven encima. Y mal trachos, porque muchas veces se dejan unos bajos los pasos de la cofradía, uno cree que está buen recaudo, se estropea la tubería, pasa cualquier situación. El caso de Nazareno, mismo. El caso de Nazareno este año pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado? Cuando se han dado cuenta, pues estaba hecho polvo el paso. Eso estaría ahí cuidado, perfectamente custodiado y, sobre todo, visitado. Y yo creo que eso sería, pues, alternar unos con otros. Decíamos, ve, hay bóvedas que en Cádiz existen pasos de cofradía, pero todos los hijos hermanos no van a ver esa bóveda como se encuentra el paso. Van aisladamente. Si esa bóveda está visitada por otra causa, pues sí, alguien se da cuenta si ha habido humedad o ha habido un problema que puede ocasionarla un paso. Yo sufrí siendo el hermano mayor de mi cofradía. Nunca olvidaré el paso de la piedad, ¿no? Donde, por circunstancias especiales, un temporal, y por no tener una custodiada perfectamente, la zapata de aquella arameda podaca, pues el paso se unió en el mar, está hundido en el mar, ¿no? Bueno, pues yo solo sufrí y me llamaron la policía de anoche y me dijeron, oiga usted, si yo iba a saber que aquella bóveda estaba en mal estado, hubiésemos sacado el paso con tiempo y estaría en el paso a buen recaudo. Fijaros bien lo que perdimos en aquel momento. Pues eso lo pierden otras muchas cofradías, por estar mal guardado en una bóveda determinada, en un almacén determinado, etcétera, 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 que no solamente son los enseres de los pasos, incluso los hábitos, lo que son los, 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 todos los atuendos que llevan las cofradías, y esas cosas tienen que estar en buen recaudo. Qué mejor que ahí, que es una bóveda enorme, muy inmensa, y yo pienso que esa bóveda puede tener a lo largo, pues, cerca de 12.000 metros cuadrados. Y creo que cuidar eso ahí sería muy, muy bonito, ¿no? Además hay un tema muy curioso, que incluso el más ateo, cuando va afuera a ver cualquier ciudad, va a una iglesia a ver cómo está la iglesia y el patrimonio que tienen las iglesias por dentro. Con lo cual, bueno, pues eso es, como decimos, el patrimonio de la ciudad, el turismo que viene. Nosotros los que vivimos aquí no somos conscientes del patrimonio que tenemos, pero el turista cuando viene seguro que va a ir a ver ese patrimonio que conserva la ciudad. Pues sí, porque yo creo que la gente cuando viene a visitar una ciudad, y aunque sea ateo, o sea de la carencia que corresponda, y va a una iglesia a ver, lógicamente, el entorno de la iglesia, el interior de la iglesia, qué siglo data la iglesia, ve esas imágenes, que las ven, lógicamente, en un hornacino o en un camerino, pero ve la imagen. No ve nunca el patrimonio de la cofradía. Aquí lo va a ver. Yo creo que si ellos son, lógicamente, como van, espero que así lo sean, que acepten esa propuesta que le hemos hecho, pues, lógicamente, acogerán a buen recaudo la propuesta que le hará el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque se le ha cuestión de conveniarlos con ellos, ver las fórmulas de llevarlo a cabo, para que lo máximo posible estén metidos, incluso con dependencias de vigilancia, dependencias musicales, con aire acondicionado para que pueda tener perfectamente ese patrimonio a buen recaudo. Yo creo que eso es una situación que pocas ciudades lo van a tener. Y, sobre todo, en el lugar en que se encuentra. Porque buscar un lugar de estos, como he dicho, en las cuestas de las calesas, en el entorno del barrio de Santa María, muy cerca de la cárcel real, de la Casa de América ahora, del centro de la catedral, pues, creo que es un paseo más para visitar algo nuevo, ¿no? Y eso, bien puesto, creo que puede ser un éxito. Y la verdad es que en Cádiz tenemos pocos espacios donde guardar las cosas. Y tiene pocas cosas el ayuntamiento. Yo siempre digo que el ayuntamiento de Cádiz, cuando alguien nos ha dado algo, en este caso, defensa, no lo ha dado, pero era como un caramelo envenenado, ¿no? Cuando cogimos aquella nave nos la encontramos con un montón de coches dentro y 12 años largos, cerca de 15, de pleitos hasta llegar al Tribunal Supremo para que al final nos lo dieran a nosotros. Pues ya lo tenemos. Pero fíjate bien, esos 12 o 14 años que hemos estado, ha estado cerrado, sin poder acceder nadie a ellos. Los coches que estaban dentro estaban todos hechos polvo y abandonados porque estaban todos pendientes de una subasta. Con lo cual, ¿qué ocurría? Que el patrimonio, incluso interior, estaba desfigurado. Porque arriba sí lo hemos cuidado, lo que es la parte de Santa Elena, donde está Procasa y otros centros más que arriba. Sin embargo, los bajos estaban totalmente abandonados. Es más, la puerta de entrada se cayó al abrirla porque estaba totalmente chapolvo y oxidada. Menos mal que dentro pues le hemos puesto ya los cristales para que no entren las palomas, para que se cuide el entorno y entonces vamos a reformarlo. Y esto es lo que hemos hecho ofrecerle esto, incluso es más, si ellos lo aceptan, estamos de acuerdo con nuestros arquitectos municipales que hagan un proyecto de cómo se encuentra de acondicionado en este momento el inmueble, que es un inmueble muy sólido donde no va a tener gotelas de nada porque arriba hay dos plantas o tres plantas más de instalaciones municipales y donde creemos que puede ser un sitio idóneo porque además no hace falta nada más que con llegar con un coche y entrar por la puerta. O sea, que no hace falta ni escalera ni subir ni bajar. Creo que el sitio es idóneo y puede ser un entorno tan bonito en el sitio en que se encuentra que incluso merece, hace merecer mucho más a todo el inmueble que vamos a ceder. Eso está claro. Mientras que también José Blas le disfruta de un café calentito que hasta ahora la tarde sienta muy requete bien. Bueno, hablaba anteriormente José Blas Fernández, presidente de Eléctrica de Cádiz, de ganar este pleito en los tribunales. Y yo siempre digo lo mismo cada vez que hablo con José Blas, que no sabe los tribunales lo que hacen cuando se enfrentan a José Blas Fernández. Porque tema que lleva José Blas a tribunales siempre que sea para bien de su ciudad y para bien de los ciudadanos tema que se gana seguro como se ha ganado el tema de Talleres Velasco. En este caso concreto y como decía Paco anteriormente José Blas la sensibilidad que existe por parte del Ayuntamiento de Cádiz hacia la demanda de todos los colectivos de la ciudad y en este caso de los cofrades se comenzó en el 2006 y como recordábamos con la rehabilitación completa de la parroquia de La Palma se continuó con San Francisco, con el Carmen, posteriormente la capilla del Beato Diego. En este caso concreto la exposición permanente y esa sede que era otra preocupación que tenía el Ayuntamiento de conseguir ese lugar que consideraba y considera necesario para un patrimonio artístico y de un altísimo valor cultural no hace más que poner como digo pues encima de la mesa esa preocupación por este y otros muchos colectivos de Cádiz, ¿verdad? Pues efectivamente el Ayuntamiento siempre ha procurado en este caso igual que ha hecho Eléctrica de Cádiz con todas aquellas instalaciones que pueda conectarse con ellas es cuidar de alguna manera todo este patrimonio. De hecho colaboramos con muchas instituciones para muchas cosas, ¿no? incluso en España y fuera de España pero aquí yo creo que hemos acertado yo creo que el patrimonio municipal poner a disposición del pueblo en su conjunto y sobre todo poner una asociación para que los cofrades caritanos disfruten de ese patrimonio pues creo que va a ser un éxito yo ya como cofrade me lo veía me lo veo yo creo que entrar por esa puerta tan bonita va a ser una maravilla va a ser una maravilla sobre todo viendo desde el balcón que tiene tan bonito aquello viendo la estación de ferrocarril abajo viendo el mar viendo el puerto viendo por arriba las murallas de Cádiz y todo eso en ese entorno enclavado ese museo tan bonito cofrade yo creo que es algo donde va a dar una credibilidad a las cofradías y un sentido de recogimiento para que se permanezca viva la Semana Santa durante todo el año que no tiene precedentes y la verdad que en Cádiz estábamos acostumbrados a ver eso a ver los pasos guardados por cada uno donde podía y cuando todo lo más cuando había una exposición en un sitio determinado nos dábamos cuenta del valor que tenían las cosas de las cofradías yo recuerdo a más exposiciones que se han hecho en los bajos de un ayuntamiento o en los bajos de la diputación bueno una exposición accidental en aquel momento se ha hecho muy bien pero nos olvidamos enseguida esto va a ser una exposición permanente y que puede ir cambiando de en serie cada vez que los cofrades quedan poniendo cada día o cada momento lo que consideren mejor con iluminaria con música con vídeo con un entorno de cosas que puede sacar a ser de beneficio a ellos que no tiene precedentes yo creo que es un éxito y que creo que los cofrades yo me incluyo entre ellos vamos a estar muy contentos de saber que tenemos un sitio de encuentro los cofrados de Cádiz eso está claro y como presidente de eléctrica de Cádiz ya tuvo oportunidad de hablar con él hace no mucho tiempo en el programa Buenos Días la entrada en funcionamiento en breve de lo que va a ser una estación eléctrica que va a dotar a Cádiz de suministro de energía eléctrica de aquí a los próximos de los 50, 60, 70 años pues sí es otra de las cosas que los caditanos tampoco lo ven yo creo que los caditanos no se ve no se ve yo creo que la luz pero no se preocupa lo que hay detrás efectivamente la luz parece que es una cosa que estamos obligados a encenderla y cuando decimos no hay luz ¿qué será? ¿qué ha pasado? ¿qué habrá pasado? bueno pues estamos haciendo una inversión de cerca de 10 millones y medio de euros que está en la zona franca donde las torres de electricidad que nos suministran la empresa andesa directamente va a ese transformador un gran transformador para que Cádiz pueda tener el doble de potencia de oro es decir que en estos momentos lo que estamos disfrutando de electricidad se va a duplicar hasta mínimo 50 años la que tenemos actualmente no olvidemos que se hizo en el año 51 y ahora vamos a hacer una que dure mínimo otros 50 años más pues esa inversión se merece la pena ¿no? así que la luz de los caditanos nunca la olvidemos debe ser la luz también para todos por eso iluminamos con buen gracejo no solamente la Semana Santa sino todo aquello que se nos ponga por delante naturalmente que sí porque además una parte muy importante de que estemos aquí estén las cámaras de televisión de Onda Cádiz de televisión en la calle pues hace falta luz y esa luz proviene de eléctrica de Cádiz efectivamente la luz muchas veces cuando alguien empieza y yo muchas veces cuando alguien comenta algo de la electricidad y se vaya a cualquier pueblo de Cádiz o cualquier ciudad de Otá que no sea Cádiz donde el incordio que muchas veces el no tener luz le supone mientras que en Cádiz respondemos enseguida ¿no? y una empresa donde puedo decirle a ustedes que la media al año de apagón puede ser de 4 o 5 minutos creo que eso no tiene precedente ninguna empresa eléctrica ni de cualquier sitio ¿no? lo que ocurre José Blas es que lo hemos hablado no es el día quizás un viernes santo pero bueno todo hay que decirlo esa luz de la que disponemos los gaditanos por otra parte se encargan de encarecernosla cada 2 por 3 sí es otro tema que muchas veces la gente cree que como la empresa nuestra podemos poner el precio que queramos no el precio lo pone siempre el consejo de ministros así que yo tendría que obedecer nunca mejor dicho al consejo de ministros y tengo que decir que desde el año 2005 aproximadamente 2006 pues la luz ha subido un 50% y no es culpa deléctrica de Cádiz por supuesto que no en la vida lo que sí es cierto y lo que también lo conocíamos a comienzos de esta semana José Blas es algo también muy importante para la ciudad y que va a ser un hecho dentro de pocos meses y va a ser la puesta en funcionamiento de la zona naranja de aparcamiento en Cádiz que ha sido otra consecución de como yo hablaba con nuestra alcaldesa el otro día una redistribución del espacio del poquito espacio que se dispone en Cádiz para aparcar de forma de que todo el mundo se pueda beneficiar de él pues sí hemos hecho una política primero de aparcamiento ¿por qué? porque hemos hecho 14.000 plazas de aparcamiento desde que estamos en el equipo de gobierno ¿no? pero ahora ¿qué vamos a hacer? bueno, vamos a hacer incentivar a aquel residente que tenga muy cerca los aparcamientos sobre todo las zonas azules que todos conocemos como se entran en las ciudades en cualquier ciudad con una zona azul porque si no se tienen las zonas azules alguien le dejaría su coche quieto no lo movería nunca y nadie podría entrar el famoso coche Ventosa efectivamente ese es el nombre que tiene así que ese coche Ventosa sería un coche donde perjudiría notablemente al resto de la gente que viene a la ciudad a hacer gestiones o lógicamente a trabajar ¿no? ¿qué ocurre? que el residente efectivamente también tiene que sufrir sus consecuencias hay muchos aparcamientos que están libres pero no es todo el número que quisiéramos ¿no? pero ya que hemos hecho el número de aparcamientos suficiente con esa bolsa enorme en Canaleja y con esa bolsa tan enorme que hemos hecho en Santa Bárbara pues ahora vamos a intentar hacer la zona naranja para de alguna forma darle cabida a esos residentes que con el empadronamiento en su ciudad y con el coche empadronado en Cádiz pagarán un solo euro al día y con tres días máximo podrán estar perfectamente en esa zona naranja que será un éxito pienso yo para todos los habitantes ¿y eso se tiene previsto fecha de entrar en función? ¿de quién no está la alcaldesa que en unos meses? Sí, queremos hacerlo a partir de enero del 2012 aproximadamente es la fecha para poner las máquinas en valor poner los vigilantes en valor y lógicamente organizar todo el sistema de aparcamiento de zona azul porque habrá que quitar aparcamientos que existan de centros oficiales todo eso unificarlo muy bien a través de masa y planificar todo ello para que ya empiece a funcionar queremos que sea para enero o febrero como mucho como mucho febrero del 2012 Sí, porque además José Luis Fernández también preside la empresa municipal de aparcamientos una cosa y algo que en una ciudad como esta como desea nuestra alcaldesa con apenas poco más de dos kilómetros cuadrados de extensión donde si un día lo comentaba con José Blas si se pararan todos los coches de Cádiz en un momento determinado no habría donde meterlos No habría donde meterlos Y hay que buscar donde guarda esos coches Ya hay que buscar Yo creo que se ha hecho un esfuerzo y decir que hemos hecho 14.000 plazas no es decirlo en mano Ahí están Yo creo que el gaditano y el que venga de fuera hoy con la Semana Santa ¿Cuánta gente habrá aparcando en Santa Bárbara? ¿Cuántos estos días van aparcados en la Bárbara? 1.000 coches que venga ahí Efectivamente En buenos días me decía alguien Mira yo vengo con una comodidad tremenda a Cádiz porque ya tanto Canalesca como Santa Bárbara veo que no tengo problemas Es verdad que como todo se llenará por eventos como el carnaval o como eventos de la Semana Santa porque estos días también has estado lleno algunos de los aparcamientos Pero bueno la tranquilidad que te da el que tú vengas desde Puerta de Tierra y que tú aparque tu coche en un aparcamiento pues yo creo que eso todo hace la ciudad que tenerlo Y si no tuviésemos aparcamientos ¿Qué gente no habría aquí? Pues seguro que la mitad de la gente no podían estar en Cádiz Lo que muchas veces sorprende al ciudadano José Blas porque tú eres responsable de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Cádiz Dos cosas que parece que son muy distintas pero que van muy muy íntimamente ligadas Hacienda el administrar los dineros públicos que son escasos hay que decirlo y hay que tener mucha cosa y el patrimonio de la ciudad que se va poniendo en valor cada vez más cada día más con esos escasos recursos Efectivamente es una situación muy compleja a los que llevamos a los que nos toca yo digo siempre bailar con la mafea que es el nombre que tiene aunque sea peyorativo Pero eso siempre lo ha hecho José Blas es muy bien Siempre la alcaldesa me encomendó esta parcela me ha dicho que sí que continúe con esa parcela y la verdad que yo con mucho gusto lo hago yo creo que estar con ella es un lujo porque ver una mujer que trabaja que se entrega y que da ejemplos a los demás nos obliga también a ir detrás y pues cuando alguien corre y uno va detrás se queda en la cola no, hay que correr a la vez de ella y haciendo el esfuerzo común de hacer una ciudad mejor yo creo que todos los habitados son conscientes de que la ciudad ha variado y de que esto es distinto por completo pero bueno esto estamos ahora en Semana Santa y yo creo que lo bonito es ver a los pasos de las procesiones que tenemos aquí delante nuestra y que los cofrades sepan que el esfuerzo que se ha hecho para entregar este patrimonio para que ellos lo disfruten va a ser una como decía Martín un regalo de Reyes pero en Semana Santa es algo que se añade más ese museo esa exposición permanente de la Semana Santa que se va a crear se añade más a toda la infraestructura que se monta que tampoco se ve que esto es como lo de la luz no, parece que no se ve que es que la rampa de la cátedra aparece sola los palcos aparecen solos y todo eso o las rampas para salir del Nazareno y de diferentes iglesias y que todo eso pues también el ayuntamiento también tiene que ponerlo y ponerlo en valor y en marcha efectivamente es un esfuerzo que hacemos pero bueno yo creo que merece la pena la gente se da cuenta que las cosas mejoran y cuando algo mejora los servidores públicos estamos para ello estemos en una empresa eléctrica estemos en una empresa municipal de aparcamiento estemos donde estemos los que servimos a la ciudad es nuestra obligación de atender a quien nos lo solicita y de cumplir lo mejor posible porque si no lógicamente no estaríamos aquí para ello eso está claro por cierto que escuchaban el teléfono nos acaban de comunicar del consejo local que buena muerte ha suspendido la salida profesional que tenía prevista para las 10 menos cuarto de la noche ante la previsión de lluvia con lo cual la única cofradía del viernes santo en Cádiz es la que tienen en pantalla con la que vamos a estar dentro de un instante que es la sed el Santísimo Cristo de las siete palabras que por cierto procesionó sin la corona que se ha roto esta mañana justamente al lado de la corona de espinas antes de de la salida profesional estamos pendientes también de saber si la congregación de Mariana de Zematertúa realizará su salida o no realizará su salida como ustedes saben no pertenece al consejo de hermandades y cofradías son autónomos no realizan estación de penitencia pero si realizan salida procesional estamos también pendientes de conocer si realizarán o no realizarán su salida procesional tras la hora santa por cierto José Blas como integrante de la corporación municipal de Cádiz ayer vivíamos un momento que no se vivía no se recuerda cuántos años de que el regidor perpetuo no saliera a las calles de Cádiz efectivamente hace muchos años que no salía y ha sido una pena yo creo que bueno es cuidar también como antes hemos dicho el patrimonio ante los eventos y entre el agua bueno pues es así hoy escuchaba yo otra televisión y estaba viendo como en otras ciudades de España concretamente en Granada pues se quedaban mucho en los templos porque lógicamente el patrimonio es muy importante pues patrimonio histórico artístico de un gran calado y dejaron la calle porque se estropee no merece la pena decían unos después de 70 o 100 años que llevamos cuidándolo por una noche que pasemos mal con viento y frío el año que viene estáis cerca y otra vez volveremos a sacarlo así que es un gran gran acierto una cosa que nos preguntaban ayer mucho y se extrañaba muchos televidentes y muchos oyentes de la radio también era como sabiendo que no salía ayer el nazareno la corporación estaba allí nosotros la explicación que dábamos es que el nazareno era ayer el alcalde de la ciudad es el regidor perpetuo durante un día es el alcalde de la ciudad y lógicamente la corporación tenía que estar allí y también es una preocupación de ver que la corporación se preocupa del sentimiento de los gaditanos en ese momento porque precisamente por ser el regidor perpetuo por el sentimiento del barrio de Santa María de toda la ciudad de Cádiz y muchísima gente de fuera también que no son de Cádiz por el que el nazareno en ese día de Jueves Santo es el regidor de la ciudad es el alcalde efectivamente por la mañana la alcaldesa ha depositado sus pies como es lógico el bastón de mando en ese momento la alcaldesa de alguna forma ficticia no deja de ser alcalde de la ciudad y porque incluso si sale la procesión no lleva bastón de mando ya mañana Dios mediante y sale el estante de los y se lleva otra vez ¿qué significa? que mientras que está en la calle el nazareno el nazareno es el que gobierna la ciudad pues ese símbolo tan importante sobre todo para los cristianos hace también que allí tuviésemos la corporación municipal completa además tengo que decirlo estábamos todos los grupos políticos donde estábamos allí pendientes de alguna manera de estar pendientes no solamente de la salida sino también contemplando y rezando y lógicamente viviendo todas las inquietudes que los jaditanos tienen en su haber ¿no? hay mucha gente allí que de alguna forma simbolizan su problema su cruz yendo descalzo con cadena un largo etcétera pero que la verdad que ahí estábamos con ellos y era la obligación de estar la corporación dijimos que estábamos su hora allí ahí estábamos todos y estuvimos hasta el final después de terminar el día cruzi que se hizo y lógicamente creo que hay que acompañarlo salga o no salga y con él estábamos eso por supuesto José Lula Fernández presidente de eléctrica de Cádiz gracias por haber atendido en esta desapacible tarde de Viernes Santo la invitación hecha desde Onda Cádiz en radio y televisión para comentar estos aspectos de ese regalo de Reyes nunca nos cansaremos de repetirlo con el que nos obsequiaban ayer en la mañana de ayer jueves Santo la alcaldesa de nuestra ciudad dando a los cofrades dándonos a los cofrades de Cádiz al consejo local que será quien administre y rija ese local esas dependencias magníficas de los antiguos talleres de Velasco que se van a convertir se encargará el ayuntamiento de rehabilitarlo y ponerlo en condiciones de sede de exposición permanente y por supuesto para exponer los distintos el distinto patrimonio que tiene el mundo cofrade de Cádiz bien sea artístico etcétera hasta 24 pasos se pueden exponer y en el interior de esas dependencias y que ha sido sin duda alguna una de las alegrías al margen de la lluvia que nos llevamos ayer jueves Santo pues yo así lo espero la corporación y la alcaldía estamos deseando de que el consejo de Cidio Cesano se reúna que el consejo de hermandades se reúna que dé el visto bueno a ellos y que una vez que diga que sí poner los proyectos en práctica y me voy a pedir un momentito algo importante es que a la vez de esta cofradía pues tengo por mi otra condición de graduado social tengo que decir que cuando la cofradía estaba en San Severiano el colegio de graduados sociales la patrocinaba también le ayudaba a su salida y de hecho todavía nos pide la ayuda para las siete palabras para el pregón que dan a este palabra y lo hacemos siempre así que por lo menos me congratula de que aunque sea la noche que ha salido por lo menos ver que también hay otro colectivo importante de mi carrera de vida profesional que también va con ella naturalmente que sí porque además José Blas Fernández preside el colegio de graduados sociales de nuestra capital es un hombre activo inquieto y sobre todo siempre pendiente como todos los miembros de la corporación municipal catetana de lo que son las necesidades y los devenires de la ciudad siempre atento a ellos y esa consecución de recuperar los antiguos tarieres Velasco es buena prueba de ella y queda patente del trabajo incansable que se realiza por atender a los colectivos como es en este caso amplísimo colectivos de casi 40.000 cofrades que están censados en Cádiz pues yo lo agradezco muchísimo por dos condiciones una con que estoy hoy como presidente eléctrica de Cádiz como patrocinador de esta transmisión y esa cofradía lo que sí es verdad también que me congratulo también a su vez por la otra condición de ser teniente alcalde de patrimonio ceder un patrimonio tan exquisito para que lo disfruten los cofrades tantísimos cofrades pues por lo menos queda en la historia eso es muy importante decir mira aquello puse un pequeño granito de arena para que se llevara a cabo y me cuento mi orgullo eso por supuesto si están encendidos en este momento los focos de la catedral la calle ancha columela San Francisco la carrera oficial la iluminación en definitiva si a través de sus pantallas se pueden ver estas imágenes es gracias al patrocinio de eléctrica de Cádiz cuyo presidente nos ha acompañado unos minutos aquí en el set de comentarista de Onda Cádiz es un hombre que repetimos es cofrade muy cofrade le encanta la semana santa de Cádiz y va a disfrutar y está disfrutando de ella también como lo podemos hacer cualquiera de nosotros hoy estoy francamente yo diría que emocionado por dos razones una por lo que acaba de decir del patrimonio por la esta cofradía y porque muy cerca está hay dos cosas para mí en mi vida esta iglesia de los jesuitas aunque ya no estén ahí está mi cofrade de la piedra que fui hermano mayor muchos años y también está la exomatertura que como congregante pues me ha servido para mucho por supuesto que sí y además una cosa muy importante de Casta de Vinalgalgo quiero decir el hijo de José Velas Fernández es vice hermano mayor actualmente de la cofradía de Pidá efectivamente me ha seguido esa huella antigua que yo tenía y por lo visto otra vez se ha puesto al frente de una junta de cofradía yo se lo agradezco a él porque seguir los pasos de su padre pues bueno para bien o para mal a veces nos decimos dónde se meterá pero ahí está creo que está haciéndolo muy bien y está en esa cofradía yo lo felicito porque yo aprendí mucho de mis padres de estar en esa cofradía y si es la partida de mí pues mira a Coder le he dejado yo creo que además es lógico y normal yo siempre digo que bueno que es algo genético del gaditano el hecho de que las cofradías se hayan mantenido durante 400 años y 400 años más que se tienen que mantener y como decía Guillermo 40.000 cofrades censados que es un tercio de la población que tiene ese sentimiento que son muchas personas los que acaparan ese sentimiento de las cofradías y bueno y encontrarnos cerca de la iglesia de Santiago como decía y felicitar que lo hemos hecho aquí pero ya aprovechamos y lo hacemos en directo pues felicitar por ese desfile también procesional que tuvo el Marte Santo la cofradía de la Piedad es una pena que no pudimos escucharlo lo comentábamos fuera de micrófono en directo aquí en Onda Cádiz el toque de silencio que realizaba la banda del maestro Dueñas al Cristo en el momento de levantarse algo muy emocionante que sí tuvimos ocasión los que estábamos aquí en el set en ese momento de escucharlo y si si nuestro compañero Guillermo Guillermo Riol le parece bien si le parece don José Blas escuchamos un momentito la subida del Cristo de las siete palabras por la rampa de la catedral deватos todo de verdad con la voz desde el desteno corre hace espacio corre la gente con el arte eh le parece la otra tiene una el primero del pulgue eh le parece le parece le parece pues le parece que esta quiere el poquito de frente en el ultimo delante muy poquito Bueno, bueno. 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 Bueno. Bueno, 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 bueno. como si no se equivocan porque la verdad es muy difícil todos los que tenemos responsabilidades a veces tenemos que antes de estos problemas tomar una decisión hay que ser coherentes yo pienso que en estos momentos yo creo que van a seguir vamos a escuchar al directorio espiritual había allí un carro lleno de minas y sujetando una esponja empapada en minas y a una granja del sur se la acercaron a la boca Jesús cuando tomó el vidagre vivo está cumplido e inclinando la cabeza entregó el espíritu palabra del Señor queridos hermanos vuestra presencia en la calle para hacer esta acción de penitencia en la Santa Iglesia Catedral es una expresión pública de fe y de piedad por eso ahora vuestro hermano mayor en nombre de toda la corporación hará pública profesión de fe los hermanos de la hermandad los hermanos de la hermandad de la venerable y mercedaria hermandad de las siete palabras del Santísimo Cristo de la sed y María Santísima de la Piedad hacemos pública profesión de nuestra fe creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo es nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció más por poderes de Foncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentada a la derecha de Dios Padre Todopoderoso y desde allí ha de venir a jugar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Al conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo de la quebró tu vida del mundo oremos a Dios nuestro Padre diciendo te rogamos oye para que el Señor mantenga en la unidad y en el amor al Evangelio a toda su Iglesia roguemos al Señor por el Papa nuestro Obispo Antonio los prefíteros y diáconos y todo el Pueblo Santo de Dios roguemos al Señor para que congregue a todos los cristianos en la unidad de una única fe roguemos al Señor para que Dios ilumine con su gracia a los que no creen en Cristo y les ayude a descubrir la belleza del Evangelio roguemos al Señor para que Dios guíe los pensamientos y decisiones de nuestros gobernantes roguemos al Señor para que Dios conceda su consuelo a todos los que sufren encomendemos de una manera muy especial a todos los hermanos de esta cofradía especialmente los que se encuentren enfermos en paro con problemas familiares o de cualquier otro tipo para que Dios le dé fuerza y encuentren en los demás una mano tendida roguemos al Señor por el bien espiritual de esta cofradía roguemos al Señor y para que Dios conceda su perdón y la vida eterna a todos nuestros hermanos difuntos roguemos al Señor nos ponemos en pie rezando la oración que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal en el manifestador del altar nos preside el tesoro más hermoso que tiene nuestra iglesia catedral la reliquia de la cruz del Señor el lignum crucis ante la cruz donde fuimos redimidos por Jesús expresemos al Señor nuestra oración Padre de bondad contempla a tu familia santa y a esta hermandad de las siete palabras por la cual Jesucristo nuestro Señor aceptó la muerte en la cruz entregándose a sus propios enemigos derrama tu bendición sobre nosotros por Jesucristo nuestro Señor y vamos a terminar dirigiéndonos a nuestra Madre de la Piedad la Santísima Virgen María Madre de Dios y Madre nuestra a ella encomendamos todas nuestras preocupaciones le encomendamos también el fruto espiritual de esta estación de penitencia y le pedimos que nos acompañe siempre en el camino de la vida y sobre todo que esté junto a todos aquellos hermanos que lleven su cruz digámosle a la Virgen con devoción el Ave María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén recibid la bendición de Dios el Señor esté con vosotros que Dios Padre de misericordia que en la pasión de su Hijo os ha dado ejemplo de amor os conceda por vuestro servicio a Dios y a los hombres el don de su bendición amén que Cristo por cuya muerte temporal confiáis libraros de la eterna os obtenga la vida inmortal amén que imitando su ejemplo de humildad participéis un día en su gloriosa resurrección amén y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros el rezo de la estación de penitencia por parte del canónico de guardia el reverendo padre Oscar González con la hermandad de la sed el Santísimo Cristo de las siete palabras antes de que se marche Martín José García el presidente del consejo local que tiene que marchar la tribuna para acompañar al obispo de nuestra diócesis don Antonio Ceballos si preguntarte Martín por lo que hoy es un comentario en toda la ciudad y dentro particularmente del ámbito cofrade en algunos momentos de indignación con lo ocurrido esta madrugada con la hermandad del descendimiento Bueno el hermano mayor y la Junta de Gobierno tomó una decisión parece que no fue la adecuada a la vista de los resultados y dentro de todos nos equivocamos ellos se han equivocado bueno pues lo mismo podían haber acertado yo la verdad no puedo ni criticarlo ni decir nada negativo de ellos porque yo creo que lo han hecho con la mejor voluntad del mundo como todas las cosas ellos pensaban que no iba a ocurrir el incidente de la lluvia y que por lo tanto ellos esperaban y estaban convencidos de que no las informaciones nosotros se las hemos dado a todas las hermandades y a la vista de eso nosotros desde el consejo lo que no podemos es decidir por ellos la decisión es de ellos y por lo tanto la responsabilidad lógicamente es de la propia hermandad y de su Junta de Gobierno y de su hermano mayor y ya por último ahora si Martín hace un momento estaba aquí José Bela Fernández el presidente de Eléctrica de Cádiz patrocinador de esta retransmisión y nos ha hablado del anuncio ayer jueves santo de esa sede de exposición permanente que se va a albergar en los antiguos talleres Velasco que se va a ceder al consejo local para una mejor gestión y exposición del patrimonio con frades de Cádiz ha sido una magnífica noticia yo la verdad es que dudé cuando se me ofreció no sabía si estaba en jueves santo o si estaba en el día de la epifanía era el día de los reyes magos porque la verdad es que esto es una asignatura pendiente de la hermandad de Cofradía y nos va a servir como dije ayer para un doble objetivo de un lado es poner en valor todo el patrimonio artístico y cultural que tenemos y de otro lado para guardar ese mismo patrimonio porque la verdad la carencia en Cádiz es muy grande de locales y yo creo que esta es una asignatura pendiente y la verdad es que yo estoy satisfecho contentísimo he recibido incluso escrito de hermanos mayores el último de esta tarde de Ezeomo de hermanos mayores de Ezeomo felicitándonos por la gestión por lo tanto muy satisfecho cuando las cosas salen bien todos contentos Martín José García presidente del consejo local de la hermana de Cofradías que viene acompañado también de su vicepresidente Juan Carlos Jurado gracias que tengáis buen servicio y felicitaros por la labor que estéis haciendo porque hay muchas personas en sus casas que si no fuera por vosotros no podrían disfrutar de la semana santa muchas gracias a vosotros y gracias al consejo por la facilidad que nos da Martín para eso estamos muchísimas gracias gracias a Martín José García presidente del consejo local ahora sí un momentito nos vamos a publicidad y enseguida volvemos gracias a Martín José García